Otro día dirás que mejor Tiempo pasado fue mejor, según tu vida no hay solución Te gusta mirar, criticar, no existe alguna explicación Ahora que piensas y ahora que me dirás Otro día otra decisión Tomarás tus cosas, dices que ahora tienes el control Tienes problemas, tienes para dañar No lo puedes evitar Te buscaste, te encontraste Solo hallaste en el control Te buscaste y no trataste Te buscaste, no te encontraste Solo hallaste en el control Te buscaste y no trataste De ver a tu alrededor Otro día pedirás perdón Tu cabeza ya no da vueltas El sonido se esfumó Tus manos ya no tiemblan Pero creo que tienes el control Tus ojos brillan Tus ojos rompan los ojos Te buscan Y no trataste